When the waves are in my eyes When the waves are in my eyes We have to create an infant And from that infant we have to do adult And see how it looks And obviously Preparate, so to speak To that adult But that adult We have taken the infant So here we are in the cast Where I have a infant But I'm going to give it three times To see if we get another And from that we get the third I start to do infant To then turn it into adult And see what result we have 1, 2, 3 Ok, ok, ok No importa, eso se quita, eso es maquillaje Ay, la infant es súper bonita Pero a mí me encanta Porque me da mucha risa Porque los infantes son súper bonitos Pero luego tú lo haces adulto Y quedan horribles Literalmente Así que a ver Vamos a empezar directamente por la cara Obviamente Porque es la cara lo que vamos a ver El resultado al final Déjeme ponerle un colorcito de piel O sea, una skin Esta me gusta muchísimo, muchísimo Pero creo que voy a usar la que tiene lunar Porque siempre había querido utilizarla Y nunca había visto a la ocasión Creo que es el momento A ver, las cejitas Estas son demasiado grandes Diría yo, para una infante Eh, a ver Yo creo que les puedo dejar algo así como estas No, les voy a dejar unos normales de infante Bueno, no Porque si yo les dejo de estas Luego, cuando la hago grande Se ven, o sea, se van a quedar estas Así que no, mejor les dejo una de las de arriba Les voy a dejar esta Bueno, las cejas yo las puedo cambiar Pero lo que no puedo cambiar es Cómo están puestas La voy a dejar hasta ahí Ojos, ojos, ojos A ver, ya va Que tengo unos ojos instalados De mucha gente Porque tengo a las modelos de Soul Soul Runway Entonces tengo todos los ojos de muchísimas Entonces estoy buscando mis ojos Los que siempre uso No sé dónde están ¡Ay, qué desastre! ¡No! ¡Qué horrible! Aquí están, aquí están, aquí están Los encontré Son estos No, no son estos Tampoco Ok, como encontré este Que es de los ojos que yo utilizo Lo voy a dejar los ojos verdes Perfecto Eh, a ver La cara Entonces, vamos a hacerle los cacheticos un poco hacia afuera Porque las proporciones de los infantes son como mal Como muy diferentes a la de los adultos Como debería de ser en verdad A ver, los ojos, los ojos Vamos a bajarlo un poquitico Estoy tratando de hacer lo que siempre hago con los adultos Pero vamos a ver si funciona A ver Quiero ver si con esto, con los infantes se puede hacer lo de abrirle la boquita No puedo, ok No pasa nada Los cachetotes se los quiero bajar un poco Porque si no después me queda con la cara redonda cuando crece Ok, ok Yo creo que Que está bastante bien Aunque bueno, ahorita después lo hacemos adultos Y se ve horrible Pero vamos a ver Los ojitos se los voy a hacer un poquito más A ver Estos son los más chiquitos Un poquito por ahí Ok, ok, ok Perfecto Yo tengo unas pestañitas para pequeñitos Me gustan mucho Le voy a dejar esas A ver, vamos a ponerle un peinadito Ya, el color de piel, el color de piel, el color de piel Como les digo, tengo instalados los colores de piel de muchas personas Porque Tengo todas las modelos de Sul Sul Roadway instaladas Entonces, digamos que Tengo muchísimas cosas Ok, le voy a dejar esta Porque me gusta muchísimo Perfecto Vamos a cambiarle esos dientes Que son como de demonio Y no quiero esos dientes de demonio Gracias Y vamos a ponerle el brillito que me encanta poner a los Sims Déjame ver si los tengo por aquí Ay, no lo tengo para niños Qué mal Ay, le voy a dejar esos lunarcitos Ay, ya va Los detalles de la piel le tengo que poner La máscara de nariz Si todavía la tengo aquí Si la tengo Esta que me gusta mucho Y también tengo que ponerle el Si lo encuentro Porque no creo que esté para infante Si no, se lo pongo cuando crezca Ok, ya Vamos a hacer el cabellito A ver qué tengo por aquí Yo creo que me sorprende tener contenido de infantes Ay, me gusta este Me gusta este mucho Aunque también este está súper bonito Muy fashion de parte de ella Este también me encanta Yo creo que lo voy a dejar este Pero en un marrón Si, me gusta más en un marroncito Ay, le quité las pestañas Qué fallo Ok, vamos a dejarla Eh, unos pendientitos No, no tenemos para infante pendientitos No pasa nada Por ahora el infante está quedando súper bonita Me encanta A ver, vamos a poner una ropita Estos son como de Halloween, verdad Si Esta que tenía De así como de De hippie De hippie De hippie De hippie me gustaba bastante Esta está bonita Esta también Pero déjame ver si hay otras cosas Eh Ay, Dios mío Qué adorable Pero yo creo que lo voy a dejar este Mira las pinitas Uno de estos que tiene como dibujitos me gusta Ay, este de los gatos Este de los gatos Este de los gatos es el que le voy a dejar Sin duda alguna Eh, no tengo gafas No, no le voy a poner gafas Tampoco tengo collarcito No hay nada de esto para infantes Qué raro Y zapatitos Les voy a dejar Estos O los Adidas No, estos me gustan Los Nike Air Me encanta Me encanta, me encanta Yo creo que ya estaría lista Déjame ver si hay alguna pulserita o algo Hay uñitas Hay para pintarle las uñitas Se las voy a pintar Simplemente porque sí Mirenla qué linda Ay, me encanta esta niña Ok Eh, de nombre vamos a darle simplemente tres veces al dado Uno, dos, tres Esther Bien Y tres veces a esto Núñez Esther Núñez Aquí tenemos a la pequeña Esther Núñez Y de su atributo uno Dos Y tres No cambió o sí Tres Ok Independiente Guau, qué bueno Pues ya tenemos a nuestro infante Así que lo que voy a hacer ahora Es guardarla en la galería Y volverla a poner Para poder tener a ambos sims Tanto el infante como el grande Eh Y nada, vamos a ver cuál es el resultado Cuando la transformamos en una adulta Ok, ya tengo aquí la pequeña sims Esther duplicada Así que lo que voy a hacer es darle la vuelta Y cambiarla a juventud A ver cuál es el resultado que nos espera Boom Ok Ok Eh Bien Supongo Ok, ok, no está tan mal Siento que podría haber sido peor Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer ya va Es ponerle Algo como esto mientras tanto Para esperar Para poder verla bien Y después poder decidir Qué es lo que vamos a hacer con ella Porque ahorita van a tener Un pequeño speed sim Donde yo la voy a estar Eh Cambiando por así decirlo Como Vistiéndola y eso Le voy a hacer nada más El atuendo de diario Para no Sobrecargarlos Eh Déjeme ver si le puedo poner La parte de arriba de esto Porque ajá Con tantos CC se me pierde Qué locura Aquí está Ok Eh Yo siento que pudo haber sido mucho peor No quedó tan mal Por eso lo que les decía Las proporciones Ustedes vieron la cara de la chiquita Lo pequeña que era Y miran como se alarga tanto Pero bueno Eh Lo único que podría cambiarle Sería un poco la forma del labio Y los ojos Pero no puedo hacerlo En cuerpo Siento que quedó bastante decente Pero sí Yo creo que ahora me toca Entrar a ese speed sim En donde yo no voy a poder tocar Nada más Que la ropa y eso Así que Vamos a eso Ok Realmente Si les soy completamente honesto El resultado de la sim En cuanto a La transformación de infante a adulto No fue nada de lo que esperé Realmente me quedé bastante en shock Pero dije No Este va a ser el reto Necesito lograr trabajar con esta sim Porque realmente No es el tipo de sim Al que estoy acostumbrado No veo mi estilo Por ningún lado Y me estaba desesperando Así que dije No, no, no Aquí es donde tú tienes que probar Que sabes crear sims Entonces decidí Ponerme manos a la obra Obviamente Entonces Obviamente al principio Fue un poco difícil Darle la vuelta De que quería lograr Pero Decidí empezar por los detalles De la piel Para ver si mejoraba un poquito Y me gustaba un poco más Y así fue He de decir que el cabello Fue un poco una decisión Difícil Ya que ahora tengo muchísimas opciones Entonces me estaba volviendo Un poco loco Y con la forma que tiene La cara de la sim Era un poco complicado Elegir un cabello Que le quedara bien Hasta que encontré uno Que era largo Que para mí Le quedó increíble Siento que Siento que le sienta Bastante bien Y la hace como Le da la proporción Que la cara necesita En cuanto al estilo De la sim En cuanto a vestir Y realmente decidí Inspirarme En una chica que le gustara Bastante leer Que le gustara bastante Estar con sus gatos Estar en casa Etc Porque lo tomé de referencia Del vestidito de gato Que tiene la de infante Que realmente me encantó Ese vestidito Siento que quedaba demasiado bonito Y quise como Partir de ahí A elegir su estilo La verdad que me gustó mucho Al principio dije Esta tipa tiene cara De chica mala Pero luego pensé Pensé y dije Vamos a darle la vuelta Porque si tiene cara De chica mala Sería lo más obvio O sea como lo más Obvio Si lo más básico Sería irse Vamos a ponerla como chica mala Pero no me pegaba Como chica mala A decir verdad Siento que tiene una cara Que va también bastante Con alguien más reservado Más introvertida Etc Aunque al final Cuando le hice al azar Los atributos Se dieron atributos De que súper random De que guarra Y un montón de cosas así Entonces dije Ok no pasa nada Pero la chica era independiente Así que eso es bueno Esa boina que le puse Realmente me gustó mucho Siento que completó El look Muchísimo mejor Era como el detallito Que quería ponerle Sabía que quería poner un sombrero No sabía cuál Hasta que vi la boina Y me gustó Y decidí que se le iba a poner Pero realmente La sim En sí Me gustó bastante El resultado Para haber sido completamente Al azar Siento que Que no quedó tan mal Como Como pudo haber quedado Y realmente Estoy orgulloso Si estoy orgulloso Siento que pudo haber salido peor Y al final Quedó algo bastante Bastante decente A decir verdad Al final Si le cambio el abrigo Este que tiene Porque siento que le hacía ver Como más grande De lo que era Y le puse unos sin mangas Que me gustó muchísimo más Y una scrunchie Las gomas del cabello Que son como más gorditas Que la tengo instalada Y al final Les puedo decir Que estoy bastante satisfecho Con la sim Bastante satisfecho Con el resultado Y bueno Yo creo que ahora Voy a volver yo A decirles todo lo que le acabo de decir Solamente que En momento de directo No en un voice over Así que Ya hasta aquí terminamos A la sim Como pueden ver Es guarra solitaria y romántica No sé cómo romántica y solitaria Pegan tanto Pero ok Así que nada Volvemos Y bueno Al final el resultado Realmente me gusta Obviamente no es una sim Para nada a mi estilo Al menos no en la cara Porque en el estilo de vestir Si es bastante el estilo Que le doy a mis sims Pero en la cara no tanto Pero siento que pude hacer Que funcionara Aquí tenemos a la sim Cuando es adulta A Esther Núñez Y aquí la tenemos cuando era chiquitita Miren el cambio que da O sea no se parece en nada Me faltó poner los lunarcitos que tiene Déjenme ponérselo En un momento Pero sí realmente El resultado Me pareció que quedó bastante Bien Bastante decente Por lo menos Y la sim Realmente sí me gusta No me parece Que está fea Me parece que está bastante bonita El cabello me parece Que le favorece bastante Miren cuánto cabello Tiene esta sim Parece que desde chiquita No se lo cortó Y el estilo también siento Que le queda perfecto Así que Bueno Díganme ustedes en los comentarios ¿Qué les parece? Si logré el reto Si no lo logré Si les gustó Este video así Más relajado Más dinámico Más tranquilo De retos en el cast Si les gustaría que volviera A traer más videos así En el cast Díganmelo por favor Y bueno Sin más nada que decirles Espero de verdad Que les haya gustado muchísimo Este video Si fue así No olviden darle me gusta También suscribirse al canal Si no lo están Activar la campanita de notificaciones Para que sean los primeros Y las primeras En ver mis videos Y sin más nada que decirles Nos vemos en un próximo video Los amo Bye Dag Dag Chau